hola qué tal amigos y amigos de mi canal ya volví esta vez les traigo un vídeo de cómo hackear poe no sé si cuente como hack pero pues para mí sí y lo que tienen que tener en la aplicación de freedom y esto es o pues tiene hambre y pero me necesita root para poder ejecutarse porque entramos a poe y miren aquí está hay esperen esperen que no tengo frío aquí está y esto freedom ha concedido los permiso de super usuario que quieren andamos de parranda no me interesa van aquí continuar oye espera y el frío no importa mi punto y está abrido trading hoy y esperan un momento a que esto se cargue por favor sean pacientes no se desesperen listo ya lo abrió creo que ya no ya lo vain ya lo vine a ver vamos a ver si sirve que todo me queda mal o perfecto y miren aquí ya tienen su dinerito mágico poderoso y jamás van a volver a batallar por dinero y van a tener todo y pues lo mismo sirve para las pociones taran 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 y también para el color gris pero como soy un huevón no lo voy a mostrar y pues eso sería todo nos vemos después rato y rato y